El rey de los sprinters en la tercera edición del Tour Colombia 2.1 es Juan Sebastián Molano. El ciclista colombiano del equipo Emirates se impuso nuevamente en el embalaje de la quinta etapa y consiguió así su tercera victoria, cuatro en total, siendo el máximo ganador en el historial de esta competencia aquí en Colombia. Molano superó en el embalaje final con el golpe de riñón en un final de fotofinish a su compatriota Álvaro Och del de Cunin Quick Step. Escuchemos justamente las palabras de Molano hablando cómo fue este tercer embalaje para llevarse esta victoria aquí en Zipaquirá, tierra natal de Egan Bernal. Fue complicado porque quedé adelante faltando, no sé, 400 metros o así. Dejé que, pues la verdad, dejé que Alvarito pasara y ya me lancé a hacer mi sprint y bueno, fue complicado pasarlo porque, saben, Alvarito es un gran corredor, muy fuerte. Pero bueno, lo importante fue que decidió la victoria. Mañana domingo tendremos la etapa reina sexta y última de este Tour Colombia 2.1 que partirá aquí en Zipaquirá y finalizará en el Alto del Verjón. Un premio de montaña de segunda categoría finalizará en ascenso esta fracción en los últimos tres kilómetros donde seguramente los escaladores pisen fuerte. Sergio Higuita, uno de los favoritos y líder en la general, intentará mantener la camiseta y llevarse el título. Veremos qué pasa también con Egan Bernal en esa definición que tendremos el día de mañana.